Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El gran objetivo del Barcelona por encima de todo es cerrar el fichaje de Lewandowski ya que el acuerdo con el crack polaco es total para las próximas tres temporadas y renovar al crack canterano Gabi. Pues bien, se acaba de confirmar el bombazo del verano del Barcelona. Una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que Ousmane Dembélé ya tiene un acuerdo cerrado con el Chelsea y el Barcelona a causa de sus problemas económicos no puede fichar al delantero brasileño del Leeds Rafinha por el que piden 70 millones de euros. La misma fuente afirma que por esta razón el club blaugrana acaba de cerrar un acuerdo con el delantero internacional argentino Ángel Di María para las próximas dos temporadas. Di María vendrá totalmente gratis ya que actualmente se encuentra sin equipo después de terminar su contrato con el Paris Saint Germain. Sin lugar a dudas es una gran noticia ya que Di María a día de hoy es uno de los mejores jugadores de la selección albiceleste y uno de los mejores delanteros de la última década a nivel europeo. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.